La importancia del foro radica en que se hace a través de los programas que está desarrollando el Congreso, mediante este tipo de foros, la participación, más participación, más democracia dentro de los diálogos del constituyente primario con el área legislativa y administrativa del Estado. Ese es el resultado realmente de concertación, eso es lo que se quiere, y eso ha entendido la nueva junta directiva del Congreso de la República, especialmente la del Senado.